bueno mis amigos ya llegamos aquí arriba y por lo que se mira si está fea la palma bueno en nombre de dios porque no está tan bonita que se diga aquí solo dios nos cuida porque no hay otro más ay 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 bueno no no ¡Gracias! 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 ¡Quieta mamita, quieta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguas! ¡Ay Dios Padre! ¡Ay Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Esto sí está bueno! ¡Miren! ¡Ja! ¡Ni modo! ¿Aquí andamos? ¡En nombre de Dios amigos! ¡Ah! ¡Lo voy a soguiar! ¡No creo! ¡Lo estoy tirando en pedazos pequeños! ¡Ya está caendo abajo! ¡Oh! ¡Ay! ¡No está tan... tan fácil que se diga! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cadena nueva, cierra 200 y todavía así le cuesta. Bueno, ni modo. Todo quiere maña. Es que estas palmas están bien apretadas, pero a veces la barra no entra. ¡Suscríbete! 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 ¡Aguas! Lo iba a sogar, pero ahí están cayendo bien. Poco a poco, pero seguro que no está tan fácil esto. ¡Uy! 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 no pero Juana, no se me empague 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está muy pesado! ¡No quiero que se me lastime! ¡Yo cuido a mi gente aquí! Bueno ¡Gracias a Dios! ¡Le llegamos al asiento! ¡Ya está! ¡Todo bien! ¡El chatillo! ¡Le falta una! ¡Termina su tarea! ¡Para próxima!